Yo sentía que me hundía, más y más en mi dolor Yo lloré por tantas noches, como un niño sin control Y repitiendo su nombre, me dormía con el sol Me perdí en un mundo raro, me cambié por un extraño Pero todo pasa un día Y otra vez vuelvo a ser yo Que me vuelvo a enamorar Y siento, siento ganas de vivir Y quiero dar amor a plenitud Recuperar mi salud, hoy me siento un hombre nuevo Porque me vuelvo a enamorar Y el alma lo celebra y vuelve a abrir Sus alas, tengo el mundo frente a mí Vuelvo de nuevo a reír Con amor, amor se ganará Que mucho lloré Cuando ella se fue Ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Ahora estoy con otra, ya te olvidé Que mucho lloré Y me fui Y me fui Que mucho lloré Cuando ella se fue Ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Estoy, 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 estoy enamorado Que mucho lloré Enamorado Cuando ella se fue Ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Mucho, mucho, mucho mejor Que mucho lloré Que mucho lloré Cuando ella se fue Ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Yo de ti no tengo nada De ti no tengo nada Ya me olvidé Ya me olvidé Ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Ahora tengo un nuevo amor, mucho, mucho, mucho mejor Ahora tengo un nuevo amor Y me acompaña todos los días Ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Mucho, mucho me Mucho, mucho me Mucho, mucho me Tengo un nuevo amor, ya te olvidé Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Yo quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Porque no quiero ser Porque no quiero ser Porque no quiero ser No quiero ser juguete de nadie No quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser juguete de nadie Yo no quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser un juguete nada más Yo quiero ser el que tú amas de verdad Yo no quiero ser Y yo no quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser juguete de nadie Oye y que acaricie tu piel Y que te debe beber cariño El néctar prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser la luz que entre en tu ventana Y la voz que te habla en la mañana Y la voz que te habla en la mañana Yo no quiero ser juguete no Juguete de nadie Y que cuando salgan son tus pies de sentir El hombre que a ti te hace sentir amor Oh Juguete Si yo soy el que te hace sentir amor Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Ser juguete de ti ni de nadie Yo no quiero ser Que no, que va Juguete de nadie Yo sé Que has tenido en tu vida La mal de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie No Tu juguete preferido Yo quiero ser el que más te ha querido Oye Buenas noches Llegó La Puerto Rico Yo no quiero ser el que más te ha querido Yo no quiero ser el que más te ha querido Yo no soy Yo no soy, yo soy juguete de nadie Yo solo quiero ser la luz de tus ojos Yo no soy, yo soy juguete de nadie Oye Quien te susurre al oído Yo no soy, yo soy juguete de nadie Pero no Juguete yo no soy Yo no soy, yo soy juguete de nadie Yo no Najer de nadie Yo noowanie Me dices que te has vuelto a enamorar, y yo no te comprendo lo que dices. Si es que de mí te has olvidado ya, o buscas otras horas más felices. Supongo que es que tienes otro amor, y piensas colocarlo en mi lugar. Creyendo que será mucho mejor, que todo lo que yo te he dado ya. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión día tras día. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Volver a enamorarse es acabar, con un amor que ya se ha terminado. Tener quien ocupe ese lugar, que deja la reliquia de un pasado. Si tú lo has conseguido, dímelo, que en nada yo me pienso interponer. Si tienes quien te quiera más que yo, adiós amor y que te vaya bien. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión día tras día. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión día tras día. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión. Pero yo no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión. Si acaso lo conseguiste, por favor ven dímelo, explícalo. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión. Si es que tienes nuevo amor, que te aproveche y disfrútalo. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría cambiar también de ilusión. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión. Yo sé que se va a gozar tanto como gocé yo. Casi te envidio porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Música Muñeca, quiero que me perdones. Muñeca, que yo no lo hago más. Me encontraste en los brazos de otra nena. Son diversiones que no valen nada. Música 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 Música